¿Y EL AMOR? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? ¡Qué mire! O sea, ¿pero seguimos? ¿Seguimos? ¿Qué? ¿De qué? ¿Pasa a los ángeles si vienes? ¿Qué pasa a los ángeles si vienes? ¡Exacto! No digas no, hombre. Tomás direcciones. Hay direcciones. Nosotros somos el vínculo. Somos el vínculo. Somos el vínculo entre tú y... Me voy a hacer mi playera, que digan. Todos somos el vínculo. Todos somos el vínculo. Oye, qué bonita forma de apoyarlo en una situación tan complicada. En verdad que ahí es cuando se demuestra el amor. Claro. ¿No crees? Yo siempre he dicho, cuando tú conoces a alguien y sabes cómo es, y sabes que es una buena persona, que ama a su familia, a su hijo, a su madre, pues obviamente vas a apoyarlo. A mí me chocan las injusticias. Es algo que no soporto en la vida con nadie. Y menos, pues cuando quieres a alguien y sabes lo que es, pues lo vas a defender siempre. Aunque digan lo que digan o todo, porque tú sabes cómo es la persona. Así es. Y así es. Y además lo tomó. Él reaccionó bien, ¿no? Claro. Aceptando que se equivocó. Todos nos equivocamos.